¡Humanos! ¡Todos tenemos a algunos humanos! Ya saben esos que nos dan comida, agua, nos pasean, etc. Nuestros esclavos Se han dado cuenta lo raros que son los humanos Son altos, no tienen pelo, ¡raros! Lo más raro es que se la pasan horas frente a esas cajas gigantes Horas y horas sentados ¡Hacen nada! Otra cosa rara de los humanos es que nunca se lamen los traseros No hay nada más rico que lamerse el trasero ¡Ey! ¡Humano! ¡Lámete el trasero! ¡Pero no puedo! ¡Lámelo! ¡Pero no alcanzo! ¡Estúpido humano! ¡Pregunta! ¿Cuántas veces haces popo?